Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Bien, continuando este tema del proyecto IACA que se hace en cuatro países de América Latina, nos vamos a dirigir hoy al Ecuador, esa joya de la corona, ese país pequeñito, pero que resume la bondad de la naturaleza que tiene la cordillera de los Andes. Ecuador es rico en todo, realmente es rico en todo. Es más, es uno de los países de América Latina que más volcanes tiene, en muchos de ellos activos. Pero también es un país que es atravesado por la cordillera de los Andes. En un extremo, en un lado, pues queda el Océano Pacífico, lo cual le da una riqueza impresionante, no solamente físico, sino ambiental. Y en el otro lado, pues tiene la selva amazónica. Entonces hace que este país sea realmente absolutamente sensacional. Es un país de una riqueza majestuosa, con gente muy amable y con mucha tradición. Y Ecuador es de los pocos países que le ha dado por constitución, le ha dado derechos a la naturaleza. Allí se reconoce a la Pachamama, realmente con mucha profundidad, con mucha seriedad. Y bueno, y los ecuatorianos han entendido que la riqueza de su país es tener un ambiente realmente bueno, sano, que puedan enfrentar el cambio climático, porque para ellos, como para nosotros aquí en Colombia, pues nos va a pegar durísimo. Y bueno, precisamente por eso, porque somos países con un clima relativamente estable, donde solamente tenemos el cambio de intensidades de lluvias, pero en líneas generales son países que no tienen estaciones, y entonces la vida prospera muy bien aquí, precisamente por esa tranquilidad ambiental. Pero, dadas las actuales circunstancias de la crisis climática, pues nos va a atropellar y nos va a atropellar muchísimo. Hay que reconsiderar que nuestros países y la historia en general de nuestra civilización, de Lamos-Sapiens, pues se da por el tema de la energía. Y la energía es fundamental. Si usted está escuchando este programa, lo está haciendo gracias a que hay algún aparato conectado a una fuente de energía. Puede ser su celular, bueno, tiene una batería de litio, que la tuvo que haber cargado a través de un sistema eléctrico. Si está en su computador, pues igual, está conectado a la línea eléctrica de su país, de su ciudad, de su casa. En fin, la energía es lo que ha permitido que realmente tengamos la sociedad que hoy tenemos. Ahora bien, eso ha tenido una cantidad de implicaciones muy serias, y por eso estamos hablando del Antropoceno. Esta época que nuestra civilización ha construido y que ha puesto en juego el planeta. Todos sabemos que este planeta es un ser vivo, cambiante, es un planeta que nos queda quieto, que es mutable, que ya ha tenido cuatro destrucciones masivas. Estamos ya hasta actualmente en el Antropoceno, que pues es un proceso humano más que la naturaleza, pero que pone en jaque nuestra permanencia sobre esta hermosísima, hermosísima pelotita azul en ese universo gigantesco. Para conversar de lo que está haciendo IAC en Ecuador, pues nos vamos a conectar con el ingeniero Diego Quispe, él es ingeniero agrícola, pues ha tenido una experiencia académica muy interesante, tiene una maestría en manejo y gestión de cuencas hídricas en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. Además de eso, pues tiene una maestría en gerencia de proyectos energéticos mineros de la Universidad Central del Ecuador. Y en fin, es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de agua, en el tema de cuencas hídricas. Diego, bienvenido. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y compartirles un poco de la experiencia que estamos desarrollando en el proyecto IAC en Ecuador. Yo les estaba contando a nuestros oyentes de las maravillas que es el Ecuador, pero qué mejor escucharlo desde la voz de un ecuatoriano, de Diego Quispe, hablando de su país. Cuéntenos un poquito de cómo es el Ecuador. Es hermoso, en pocas palabras tenemos varios ecosistemas en corto tiempo y en espacios muy reducidos. En el caso del proyecto IAC es una experiencia muy gratificante, intervenimos en dos zonas, que siendo un país pequeño, las dos zonas difieren en sus condiciones climáticas. Estamos en una zona en la estribación de la cordillera andina, en donde hay un súper ávido, hay una abundancia de agua, es de las zonas más lluviosas del Ecuador. Y del otro lado estamos en la zona sur, donde la cordillera comienza a perder altura, un ecosistema diferente, con sus características propias. Sin embargo, la estacionalidad de la lluvia también es muy marcada y se han generado procesos importantes. El nivel de gobernanza ha tenido que fortalecerse. Sin embargo, en la parte sur, en donde sí existe una estacionalidad marcada, los procesos de gobernanza se han dado de forma espontánea, sin intervención del Estado. Es grato para mí comentarles que hay un comité de conservación de cuenca que ya este año cumple 22 años de gestión y se han enfocado en el trabajo de conservación de recursos naturales, darle varios usos al agua y sobre todo la gobernanza. Sí. En resumen, somos un país pequeño, mega diverso, y en pocas horas podemos pasar de una zona muy húmeda a una zona selvática o a su vez irnos hacia el otro lado, hacia la costa. Entonces, como usted mencionó, Carlos, un paraíso en espacio muy pequeño de territorio, pero gente con corazón siempre amable y dispuestos a ayudar y también a conservar lo que tenemos. Cuando usted habla del sur del país, del Ecuador, y en esa parte de Machala, aguas verdes, pues realmente el contraste es impresionante. Es decir, tú vienes del desierto de Sechura, que es la parte norte del Perú, por la carretera Panamericana, y apenas tú cruzas la frontera te encuentras con un verde impresionante, una gran cantidad de cultivos de plátano y cosas de esas, y uno dice, ¿qué contraste tan inmenso? Claro, para nosotros los colombianos, al igual que ustedes, el mundo verde es lo natural, nosotros vivimos en mundos verdes, pero cuando cambiamos el paisaje y nos encontramos con ese mundo árido del norte del Perú, pues uno dice, hola, qué maravilla, esto es espectacular. En la parte sur la cordillera pierde altura, y el ecosistema tiene diferentes tintes, zonas verdes, zonas secas, bosques secos, zonas de recarga hídrica. Actualmente nuestra matriz energética se soporta en un 40% de la zona sur, y de ahí la importancia de comenzar a pilotear, a explorar nuevas alternativas de desarrollo sostenible, el manejo de los recursos, y ese es uno de los enfoques que ICA maneja en los cuatro países, explorar y ver alternativas de desarrollo sostenible y manejo de los recursos naturales. Todos estamos en la idea de que el tema del petróleo tiene que cambiar, la economía se tiene que despetrolizar, pero también se nos olvida que ese cambio implica condiciones nuevas para todos, absolutamente para todos. Pero también tenemos que cambiar otras formas de energía, que son por ejemplo las hidroeléctricas, que es su tema, y el tema de IACA allá en Ecuador, y tenemos que buscar nuevas energías. En el caso del Ecuador, pues ustedes tienen energía eólica y energía solar en procesos de crecimiento, porque la energía hidráulica, la que se genera a través de las cascadas de agua en todo el mundo, empieza a ser reconsiderada por muchísimas razones. Europa está desmontando algunas. Nosotros aquí en Colombia, pues tenemos el caso de Ituango, que ha puesto en juego muchas ideas frente a este tipo de hidroeléctricas. Pero claro, ya están. El tema aquí es cómo proteger el medio ambiente, que les da razón de ser, y sobre todo esa convivencia de la gente alrededor de las cuencas de los ríos, para protegerlos, la caída del agua y lo que continúa después. Y en línea general es algo que es muy complejo, y es que nos hemos acostumbrado a malgastar la energía. Gastamos energía eléctrica de una manera inconmensurable. Solamente nos asustamos cuando nos llega la factura, ¿no? Ahí sí, sí, uy, hay que apagar las luces, sí, pero eso dura 15 minutos. En realidad, este mundo de abundancia no nos permite recapacitar en el costo real de lo que es producir energía. Correcto, estimado Carlos, usted lo ha mencionado. La sociedad se ha basado en el uso energético, el consumo de recursos naturales. Muchas de las condiciones ya están dadas. En el caso de Ecuador, nuestra matriz energética se soporta en más del 70% en energías renovables, y de eso la hidroenergía aporta más del 90%. Las cosas están dadas así, y como proyecto AICA y con las instituciones que trabaja el proyecto, el Ministerio del Ambiente y Agua y el Ministerio de Energía, se ha visto pertinente incluir consideraciones que no se tomaban en cuenta y que buscan la resiliencia. En el sector de hidroenergía, nosotros trabajamos en hidroeléctricas de pequeña escala, y le hemos añadido dos variables nuevas que no se construían o que no se consideraban en el diseño convencional. El tema del cambio climático, qué le puede pasar a esta infraestructura que ya está, o las futuras que pueden ingresar con estas variables del clima, sequías, lluvias excesivas, procesos de sedimentación, comenzar a trabajar con una planificación del clima. Hemos añadido esa variable, ha sido bastante bien acogida, puedo mencionar, por las dos instituciones. De otro lado, también hemos integrado el tema de biodiversidad. Visto desde una forma amplia, integral, tanto el manejo de las cuencas le afecta a las hidroeléctricas y las hidroeléctricas también son un usuario del agua y también tienen sus efectos como toda actividad. Entonces, estas dos variables han sido integradas y están siendo transversalizadas en la gestión de la hidroenergía aquí en el Ecuador, como mencioné, es un soporte enorme al país y sobre todo producidas por agua. Entonces, comenzarle a dar un nuevo tinte, una nueva visión, ampliar las actividades que se pueden tener. Se mencionó, hay también energía eólica, está avanzándose bastante justamente en la zona sur donde intervenimos. Son alternativas válidas, pero del otro lado, y también comentábamos, hay que darle un balance a la situación. El consumo desmedido, podríamos decir, escandaloso de energía en la región en general, es un alerta, no se puede seguir generando más infraestructura, más infraestructura, si no hay un acompañamiento o una conciencia del uso racional de la energía, mejorar la eficiencia energética. Si no hay esta correlación o este balance, la necesidad de energía va a ser infinita y los recursos que se tienen son infinitos y tendríamos que explorar nuevas formas que podrían ser inclusive mucho más contaminantes. Entonces, esto va de la mano, comenzar a integrar cambio climático, algo que, si bien en la región no somos grandes aportantes, sin embargo, los efectos no nos endosan por cómo emitimos y no nos llegan de forma generalizada e inclusive estamos en muchos casos menos preparados por ser economías emergentes. Cambio climático, integrar biodiversidad y también un balance de eficiencia energética, de conciencia, puede llegar a generar experiencias que puedan escalar. Eso es lo que busca el proyecto AICA, las iniciativas que se tienen en Colombia con servicios ecosistémicos en Lagos de Altura, en Perú trabajamos con riego menor, en Bolivia se trabaja con agua y saneamiento, entonces es comenzar a ver al agua y todos los campos de acción y qué variables pueden afectarle para proponer acciones alternativas de desarrollo sostenible en esta región tan hermosa y tan característica de los Andes. Ecuador y Colombia y claro, Perú también comparten algo que los afecta muchísimo que es el efecto del niño o de la niña. En líneas generales, nuestros países creo que muchas veces el mismo Estado, la misma sociedad, no toma en cuenta esas variables tan terribles y lo que significa eso frente a las hidroeléctricas. Cuando hay demasiada agua, la infraestructura se expone a riesgos muy altos porque la misma cantidad de agua la puede sobrepasar. ¿En qué sentido? Si bien es cierto los cálculos de ingeniería piensan en situaciones extremas, resulta que cada vez se vuelve más extremo y claro, y los años pesan dentro de una infraestructura que ha sido construida ya con varias décadas. Esa cantidad de agua es un problema y la falta de agua también porque la falta de agua pone a trabajar difícilmente las hidroeléctricas para poder satisfacer las necesidades del consumo de la población más el daño a los cauces de los ríos tanto por exceso como por defecto. En este esfuerzo de entender porque no hay que luchar contra la naturaleza sino entender y adaptarse que es inclusive la razón del proyecto es importante comenzar a integrar estos términos que usted menciona en términos de cambio climático lo decimos como los costos de la inyección que me resulta más económico y conveniente reaccionar a un evento casi catastrófico que es lo que está ocasionando el cambio climático que es absolutamente generado por actividades humanas o prever qué costos me podría implicar el no analizar o entender qué ha pasado con el clima o qué podría pasar en ese aspecto es importante también comenzar a buscar la información que genera la región nosotros aquí hemos trabajado estrechamente con Colombia justamente con IDEAM nos han compartido su experiencia sobre el tema de pronósticos sobre el tema de modelaciones de las comunicaciones nacionales hay mucho mucho valor agregado que podríamos ir en cada país y que el siguiente paso a nivel regional es comenzar a compartir y generar estrategias porque usted sabe los ríos los ecosistemas no conocen de divisiones administrativas el río que nace en Ecuador confluye en Perú y terminará en el Amazonas entonces hay que comenzar a integrar e intercambiar estas buenas experiencias y también de las que no han sido exitosas comenzar a sacar experiencias que sean positivas si topamos el tema de cambio climático es casi evidente que la inversión que se hace de parte del Estado versus lo que se ha logrado con la cooperación debe existe una brecha no importante debe comenzarse a generar gestión desde los propios gobiernos para comenzar a entender a mejorar y adaptarse al tema del cambio climático al ser un tema bastante todavía en estudio sin definiciones todavía concretas como muchas veces se pide en ingeniería no, esto es así y este resultado me da tanto cambio climático todavía requiere muchos esfuerzos y quizás esa es la razón por la que los gobiernos no han intervenido fuertemente y la cooperación ha tenido esa flexibilidad o esa esa virtud de poder comenzar a integrar el tema de cambio climático el AICA que está en los cuatro países es un proyecto que es un con fondos de cooperación del GEF del Banco Estadero de América Latina y ejecutado con Condesan justamente por quizás este escenario los gobiernos todavía necesitan información más sólida para poder intervenir y mientras tanto la cooperación está incidiendo para generar experiencias en el futuro el ideal sería que se tenga estrategias regionales que los propios gobiernos comiencen a a intervenir y no no actuar como ocurre no más por reacción que por por prevención si Diego en ese sentido usted lo acaba de decir perfecto nosotros en América Latina somos reactivos nosotros no prevemos nada precisamente porque la naturaleza es tan rica tenemos tanto de tanto de todo que no nos preocupa nada porque ahí siempre está creo que al igual que en Colombia o allá en Ecuador usted puede salir en este momento y comprarse una naranja comprarse una manzana lo que usted quiera y siempre habrá durante todo el año eso implica que no extrañemos nada que no nos haga falta nada y siempre está ahí y ese criterio es muy preocupante sobre todo ahora con el cambio climático porque es efectivo mucha gente dirá que eso es pura carreta que no va a pasar nada que nos iremos adaptando pero la verdad es que sí está y que está funcionando y que está activado cómo se han acercado a las comunidades que viven pues cerca a las rondas de las de las israeléctricas o en general en la campaña que se ha hecho cómo se han acercado a la gente para contarles que ojo el cambio climático ya está el tema energético es fundamental y está muy relacionado a ese cambio climático que nos va a afectar que nos está afectando es simpático la experiencia de Ecuador si bien somos un país pequeño inclusive entre los cuatro que estamos participando en el proyecto hay tanta particularidad en el territorio que se pensaría que pudiésemos aplicar recetas en las dos zonas que intervenimos en Azuay y Napo pero nos ha tocado hacer camino al andar la experiencia de Napo como mencioné el nivel de gobernanza al haber un exceso de agua no ha existido y no existe conflictos de uso de agua hay usuarios entonces hemos generado mesas de trabajo en la que participan los tres gobiernos locales que están en la zona la hidroeléctrica es un usuario del agua y visto así es parte de esta mesa de gobernanza y si le ponemos al hilo conductor de trabajo el tema de cambio climático salen resultados interesantes porque ellos lo han vivido hicimos un trabajo para motivar esta unión o este trabajo de mesa en el caso de Napo del análisis del clima evidenciar registros históricos que ha pasado hicimos también con el apoyo justamente de los colegas de Colombia análisis de clima futuro con temas de cambio climático que podría pasar y luego le pusimos un extra que permite el involucramiento percepciones de la gente hicimos varios trabajos de percepción de la gente de cómo percibe muchas veces no el cambio climático pero cómo percibe ha cambiado su normal desenvolvimiento productivo de actividades y nos resultó que coincidían los registros históricos lo que ellos han percibido y fue una manera de involucrarlos ellos decían nos afecta mucho las heladas acá en Napo y estamos siempre sometidos a lluvias intensas lluvias fuertísimas que generan tantos problemas y en esas condiciones lo único que hemos podido hacer es ganadería entonces nosotros comenzamos a trabajar con ellos en análisis de brechas necesidades desarrollo y tenemos una iniciativa con invernaderos que reemplazan una huerta y les permiten hacer agricultura cosa que era imposible justamente en agosto pasado cayó en esta zona cerca de 10 centímetros de nieve la única zona en el Ecuador que cae nieve y normalmente nada se hubiese podido producir en esta zona pero con los invernaderos y el riego que proveímos hace unas dos semanas hicimos la primera cosecha de productos diversificamos sus ingresos ellos están la ganadería también es una actividad extensiva que lo que manejamos es que ellos se apropien que no se basen en conceptos sofisticados externos que existen en torno a cambio climático sino que sus percepciones se vean plasmadas y a esa percepción a esta helada que yo siento me llega en agosto y en julio me llueve demasiado ¿qué puedo hacer? ¿qué me ha servido? y vamos trabajando sobre esa base son dos caras de la moneda en un territorio tan pequeño que estamos distanciados a 4 o 5 horas en el caso de Azuay existe un nivel de gobernanza muy fuerte muy fuerte es la única experiencia en Ecuador con un comité tan sólido sin embargo todos dependen de un mismo recurso entonces ahí la bondad de trabajar es que todo debe estar en armonía porque si el grupo de riego necesita más agua le va a afectar al grupo de hidroenergía o si el usuario de agua potable la empresa de agua potable requiere más servicio de agua va a afectarles a los demás para mí es un ejemplo de cómo puede funcionar en armonía un recurso limitado y que dependiente de ese recurso han tenido que conversar y formar un comité que podríamos decir es de hecho no tiene una constitución formal estamos trabajando en eso pero 22 años de manejarse así y funcionar es una experiencia que queremos rescatar y que estamos tratando en buen camino de replicarlo acá en agua Diego esta visión última que nos muestra usted debería ser lo ideal todos los participantes de la vida social cultural económica de una región entienden las riquezas reales que se tiene y las pobrezas reales que se tienen y cómo lograr entre todos ir dosificando para que podamos tener una vida digna una vida placentera realmente sí gracias a esa naturaleza que está ahí junto a nosotros de la cual somos parte eso no es tan fácil lograrlo en todas las regiones y en todos los países creo que esa es una nota muy 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 particular ecuatoriana pero también de una riqueza impresionante no es fácil absolutamente no y como mencionas particular pero en estas dos zonas en las que hemos podido intervenir estamos manejando estos conceptos y le sumo uno más de la percepción estamos trabajando y en las dos zonas la gente ha cogido bastante bien este concepto de justicia ambiental en estas dos cuencas en las que intervenimos se provee del 60% del agua de la ciudad de Cuenca que es la tercera ciudad más grande del Ecuador y en la provincia del Napo se provee de agua la ciudad de Quito hasta el año 2050 que es la ciudad más grande del país muchas veces los criterios muy muy sofisticados a la gente le pide que no dañe el ecosistema que conserve que la recarga hídrica cuando estas zonas no tienen agua potable no tienen internet en electrificación están bastante bien pero muchas de las cosas que cuidan no son usuarios o no tienen eso entonces nosotros hemos también identificado los drivers es decir que nos permite tener una buena gobernanza si ellos cuidan el agua para ciudades grandes y de importancia económica lo mínimo que podemos hacer es apoyarles con que ellos también accedan a este servicio tan básico hay que Ecuador está ayudando también a que estos poblados tengan agua potable y con eso exista como un balance y una justicia ambiental ese también ha sido un elemento que nos ha permitido destrabar los proyectos llegan se tiene varias iniciativas pero hemos tratado de atacar lo medular que ellos necesitan para tener al menos un balance ambiental con lo que los demás exigen que no suban la frontera agrícola que no topen la fuente hídrica cuando ellos tienen necesidades también y no han podido desarrollarse entonces nosotros al final del proyecto tendremos también aquí satisfechas las necesidades de agua potable tecnificado el sistema de producción son zonas bastante complicadas climáticamente entonces darles herramientas tradicionales pedirles que a su larga jornada de trabajo que tienen aumentarle unas dos horas diarias a que se dediquen a ciudades agrícolas inclusive convencionales no era como una alternativa para adaptarse al cambio hemos tecnificado su riego hemos dado invernaderos en la provincia de Azuay inclusive estamos haciendo hidroponía como escuelas de campo para que la gente comience a valorar la agricultura que está bastante abandonada en la ruralidad y con eso dar alternativas una de las mejores herramientas para adaptarse al cambio climático justamente es diversificar ingresos si me dedico a la ganadería 100% y llega una helada posiblemente pierda todo pero si tengo ganadería que es culturalmente lo que he desarrollado tengo invernaderos me dedico a la enseñanza o me capacito tengo varias opciones entonces me vuelvo más resiliente eso es lo que buscamos lastimosamente los recursos son finitos y bueno están ancladas instituciones que tienen amplia trayectoria como Condesan como CAP que buscarían luego masificarse o comenzar a escalar pero el pilotaje o el primer paso es importantísimo para el tema de adaptación al cambio climático y en eso estamos trabajando fuertemente en los cuatro países Diego usted como ingeniero agrónomo pues usted trabaja con el campesino y creo que la historia de los campesinos en América Latina sigue siendo la misma y es que ser campesino es muy difícil es un trabajo de 24 horas una ruleta porque finalmente te estás jugando tu cultivo sin saber que pueda pasar realmente es muy complejo y por eso esa gran migración de chicos jóvenes a las ciudades muchas veces en muy malas condiciones llegan a nutrir los cinturones de miseria de las ciudades y muy pocos muy pocos logran escalar pues niveles de académicos que les permita desarrollar otro tipo de vida ese trabajo que hay que hacer en el agro tecnificando el agro pero de una manera distinta no la tecnificación que se trajo a las Américas en la época de los años 50 de los grandes monocultivos de agroquímicos una cantidad de cosas que finalmente hoy en este siglo XXI hemos visto que no era tan bueno que no era tan bueno porque finalmente se deterioraron las tierras se rompió el equilibrio biótico de las tierras porque los monocultivos generan muchos problemas y la vida campesina tampoco es que haya prosperado de una manera que se esperaba realmente creo que este trabajo que ustedes hacen es bien interesante de llevar otro tipo de alternativas de promover esa resiliencia para poder sobrevivir pero en el siglo XXI concuerdo mucho con lo que usted menciona la revolución verde estos paquetes tecnológicos de los monocultivos semillas de alta producción con un uso fuerte de insumos terminó siendo en muchos casos contraproducente nosotros y entendiendo el contexto de nuestros dos territorios donde trabajamos hemos apostado a esto que me gusta mucho el tema y como lo dicen la dignificación de la agricultura es decir se ha perdido el interés a la agricultura termina siendo una actividad muy muy dura casi lanzar una moneda yo en mis inicios como señor agrónomo con cultivos y fue eso perdí absolutamente mis dos iniciativas con las que arranqué las perdí por el tema del clima fue ahí que me comenzó a gustar mucho el tema de cambio climático y ya me fui por esa línea para entender mejor a la gente con la que trabajamos estamos justamente llevándoles este concepto de comenzar a trabajar con el clima como hacernos más resilientes y sobre todo la tecnificación vista en términos de lo que es el siglo XXI aplicaciones temporizadores eso a la gente le gusta mucho la gente dice yo ya sé manejar soluciones sé manejar hidroponía sé manejar temporizadores cosa que yo siendo profesional del área no conozco les da como un sentimiento de orgullo de que ellos están haciendo un trabajo bastante exclusivo o relevante y a eso le estamos apuntando tenemos estas dos iniciativas de hidroponía es algo fuera de cualquier contexto de adaptación al cambio climático es supremamente tecnificado sigue siendo costoso porque no es masificado y sería que conforme se masifique como en todo la tecnología termine abaratándose pero es que ellos comiencen a manejar esto temporizadores soluciones tiempos de riego y en términos prácticos ellos necesitan una hora a la semana para manejar su pequeña parcela tecnificada versus que una agricultura convencional prácticamente le esclavizaría una dependencia de fumigaciones de insumos químicos dependientes del clima entonces hay opciones estamos trabajando y a eso va encaminado en el mediano y largo plazo el proyecto AICA y sus experiencias ahí me recuerda a usted una nueva carrera pues un hijo que le nace a la agronomía que es la agrónica que es la aplicación de las tecnologías digitales en el campo cómo se maneja hoy y eso que usted decía los temporizadores cómo programo yo mis cosechas bueno una cantidad de acciones impresionantes que se pueden hacer a través de la agrónica creo que usted de alguna manera y este proyecto les abrió un poco la puerta a los campesinos ecuatorianos de estas regiones intervenidas frente a esa posibilidad de incursionar en ese mundo digital en ese mundo de las aplicaciones en ese mundo de la agrónica para hacer de la tierra más productiva pero obviamente obviamente cuidando el medio ambiente cuidando la parte del ecosistema que es tan fundamental el mérito es de la gente nuestra idea fue justamente el diversificar ingresos porque hicimos un diagnóstico de la alta dependencia una o una máximo dos actividades de estas zonas que son las que que nutren a las cuencas para dar agua potable a las ciudades entonces ellos nos decían tecnifiquémonos hagámonos especialistas en esto inclusive puede ser una opción de compartir conocimientos son ciudades satélites que digamos son pequeñas de Israel ahí que manejen bien sus invernaderos tenemos 52 invernaderos tecnificados y tenemos guiados hidropónicos también muy muy tecnificados que lo que buscaríamos es que la gente comience a compartir sus conocimientos en la agricultura esa es la ventaja que uno puede comunicarse en un lenguaje como más universal tiene insumos y genera algo entonces esa es nuestra apuesta en realidad termina siendo una apuesta estimado Carlos porque en las medidas de adaptación es tan amplio el mundo la premisa de la adaptación al cambio climático es que parte de lo local y como parte de lo local puede ser desde artesanías es válido hasta emprendimientos turísticos entonces hay un abanico tan grande que nosotros nos hemos decantado por estos dos temas de dignificación y de justicia ambiental y estamos convencidos que nos va a ir muy bien y que en el futuro puedan ser una herramienta para un desarrollo sostenible y adaptado al clima hay un factor adicional ahí del uso del agua todas estas corrientes de las cuales hemos estado hablando pues no solamente producen electricidad sino acueductos y el gran problema de las ciudades es que la ciudad consume de todo de una manera desaforada son unos dragones gigantescos que consumen energía que consumen agua y que muy poco le devuelven a la naturaleza que no sea basura entre otras cosas dentro de esos planes que se ha desarrollado en este proyecto y hacia futuro que se está pensando para que la gente de la ciudad entienda que buena parte de su comportamiento también incide de una manera directa en ese consumo de energía en la producción de energía en el cuidado de los recursos hídricos que no son eternos porque si nosotros no cuidamos las cuencas pues se van a perder si no cuidamos los paramos pues el agua no va a llegar si no cuidamos la cordillera es más si no cuidamos lo que le corresponde en este caso a Ecuador y también a Colombia la Amazonía pues se nos van esos ríos de nubes que realmente son las lluvias para nosotros en fin todo ese tipo de cosas que se ha hecho frente para que la gente pueda entender que la responsabilidad también es suya el solo hecho de vivir en una ciudad con ciertas comodidades implica que muchos otros se desacomoden y que en muchísimos casos la pasen bastante mal la respuesta es ya un nivel macro de gobierno nosotros lo que hemos planteado en este momento y está en marcha es va de la siguiente forma estamos trabajando en el plan integral de gestión de riesgos del sector hidroeléctrico es decir tenemos con el Ministerio de Energía y Ambiente identificadas las centrales que soportan la energía en el Ecuador vamos a hacer una evaluación de riesgos de cambio climático exógenos varias iniciativas pero el mensaje que se quiere comunicar porque esto es una herramienta que le servirá a la autoridad nacional pero el mensaje que se quiere o que debería en el futuro también manejarse es que con la infraestructura que tenemos estamos solventando la demanda que necesita Ecuador de energía y al final de recursos naturales pero esta demanda exagerada alarmante de recursos voy a dar con datos cuando yo estudiaba en 2010 empezaba con el tema de cambio climático Ecuador necesitaba 2000 megavatios 2200 megavatios en horas pico para subsistirse creó el gran proyecto Coca-Cola que es de conocimiento y los temas que han venido con ello y con eso tendríamos una generación de 3000 megavatios es decir podríamos estar inclusive exportando ha pasado el tiempo y los datos que manejamos a diario con los colegas del proyecto la demanda de energía va en el orden de 3700 3900 megavatios entonces muchas de las acciones que se hacen si no existe una política mucho más grande de balancear de manejar o generar eficiencia energética van a ser necesarios muchos más proyectos y con ello lo que mencionamos más vulnerabilidad de esta infraestructura más dinámica positiva y negativa de la infraestructura a las cuencas y de las cuencas de la infraestructura entonces vamos a caer un ciclo complicado de demanda de recursos y de degradación de recursos naturales entonces me parece que en la región debería generarse de la mano vamos a necesitar más proyectos posiblemente los que están ahora están vulnerables al clima con esta demanda que tiene la sociedad se va a requerir más proyectos entonces debemos comenzar a manejar nuevos criterios de eficiencia energética de compensaciones de incentivos para la conservación que son válidos como usted mencionaba quizás la abundancia de recursos no nos ha hecho rever esto pero en otros países se da en Japón en Taiwán tuve la oportunidad de estar por unos cursos de entrenamiento y recuerdo que ahí uno llega y si no ponen la tarjeta en la entrada para que funcione el sistema eléctrico se apagaba todo uno tenía 10 minutos para que estuvieran las residencias en los hoteles no ponía estas tarjetitas que le permitían tener luz se apagaba todo estas cosas acá no pasan nosotros mientras más televisores mientras más más luminosidad tengamos nos parece que es lo natural pero hay que comenzar a cambiar ese chip es un proceso largo el primer paso es primero satisfacer las demandas que se tiene actualmente pero ya comenzar a trabajar en estos temas políticas mucho más grandes de eficiencia energética y cuestiones que van de la mano de la conciencia ambiental Diego usted ha mencionado ese proyecto Coca Codo Sinclair que es un llamado de atención que hace la naturaleza misma en este caso el pueblo ecuatoriano resulta queridos oyentes que allí había una cascada preciosísima que era la cascada de San Rafael era la más alta de Ecuador y por cuestiones geológicas la cascada literalmente desapareció y se ha venido corriendo la orilla del río se ha venido tragando las vías es decir un desastre ecológico pavoroso y ese es un llamado de atención a veces nosotros pretendemos como seres humanos y dentro de esta idea de ser los dueños del planeta pensar que dominamos la naturaleza y no es cierto la naturaleza tiene vida propia y la naturaleza hace lo que hace punto ya se acabó y quizás es un ejemplo para el resto de países que tenemos el tema de las hidroeléctricas de ver que no dominamos la naturaleza que no somos los dueños de la naturaleza y que la naturaleza hace lo que hace porque es ella y punto absolutamente como mencioné hay que no luchar contra la naturaleza absolutamente no hay que entenderla respetarla sobre todo no es un proceso extraño muchos procesos de tema de hidroenergía han sido bastante complicados en la región en Colombia Bolivia que está iniciando también entonces hay que comenzar a a ver estas situaciones que se han dado pero del otro lado también a plantear la solución porque las instituciones el estado trata de satisfacer la demanda de la sociedad al ritmo que vamos nos va a hacer falta dos Coca-Cola en Ecuador para satisfacer este consumo de energía que tenemos y seguramente en los países de similar entonces hay que comenzar a manejar también los dos lugares si tenemos este consumo desmedido vamos a necesitar sí o sí al menos un proyecto gigante adicional con todo lo que hemos visto entonces hay que hay que también considerar esto para para llegar a un equilibrio hay muchas cosas que se deben trabajar y en nuestro caso lo que buscamos es integrar a esto que ya se dio el tema de biodiversidad el tema de pronósticos que van de la mano en una acción preventiva más que reactiva es el tema válido para cambio climático este COVID-19 pues nos ha llamado la atención y nos ha hecho repensar muchas cosas el solo hecho de estar encerrados en casa y darnos cuenta que tenemos tantas cosas que no utilizamos tenemos tantas cosas que simplemente es un desperdicio de dinero que nos invita a repensar en esta sociedad de consumo y esta sociedad de consumo implica necesariamente temas ambientales que se nos han olvidado esta sociedad de consumo implica gastos energéticos gigantescos para tener los productos que consumimos día a día y que nos hemos dado cuenta que no son tan necesarios que no son tan indispensables que podemos vivir con muchísimo menos de lo que compramos y consumimos y que podemos tener una vida muchísimo más racional más acorde a los procesos de la naturaleza y sobre todo en las ciudades en las ciudades nos hemos acostumbrado a gastar de una manera desaforada creo que este COVID-19 también es un llamado de atención para entender que somos parte de la naturaleza fíjese Diego y queridos oyentes ese minúsculo microscópico virus mire todo lo que ha hecho y creo que es un llamado de atención que no hemos tenido que vivir todos para Ecuador al comienzo fue muy difícil todavía quedan en la mente las imágenes allá de Guayaquil que fue pavoroso y en fin ese pensar que no somos dueños de la naturaleza que gastamos demasiado que tenemos que reformular esta sociedad de consumo que no nos lleva a ninguna parte y que debemos de racionalizar el consumo eso también implica que muchas empresas también tienen que reconsiderar lo que están haciendo o lo que van a hacer caso concreto por ejemplo el tema de las textileras de la ropa no sé si a usted le habrá pasado pero nos damos cuenta que tenemos demasiada ropa y que no vamos a usar y que no estamos usando absolutamente nos ha enseñado a replantearnos cosas a veces por costumbre teníamos ir una vez al supermercado y comprar todo lo que podamos y cuando ahora vemos que en realidad necesitamos ir una vez cada quince días o inclusive menos el COVID nos restringió y vemos que que aprovechamos las cosas que teníamos haciendo una analogía el tema del COVID y el tema del cambio climático también calzan perfectamente el tema del COVID nosotros como miembros de una sociedad por nuestros actos quizás a nosotros no nos afecten pero me percute a las demás personas yo me voy de fiesta quizás a mí no me afecte pero contagio y pongo en riesgo a las demás personas lo mismo ocurre en cambio climático como mencioné no son endosables los gases es decir yo emito poco no es que voy a tener pocos efectos por cambio climático está ocurriendo lo contrario quizás nosotros Ecuador emite menos del 0.1% de gases de efecto invernadero pero los efectos de inundaciones lluvias intensas heladas nos están cogiendo más desprevenidos que los países desarrollados que emiten más entonces miren hay un tema de corresponsabilidad entonces hay que actuar hay que actuar porque el hecho de que quizás Colombia Ecuador Perú Bolivia no estemos emitiendo ni el 4% de lo que causa el cambio climático los efectos a nosotros nos pueden coger muy fuerte es momento de actuar estar preparados para adaptarnos a este clima cambiante y no dejar de lado no porque emitimos emitimos poco gases de efecto invernadero no vamos a hacer nada tenemos que ir a una mejora de la industria una mejora de la agricultura comenzar a reducir porque los efectos son directos también en este tema de cambio climático Diego esta experiencia que usted ha tenido en este proyecto supongo yo que lo habrá acercado muchísimo más a su realidad nacional a su país a ese país que tenemos todos en el corazón nuestra patria chica pero también creo que lo ha llevado también a esa patria grande que es América Latina y en este caso los países hermanados por la cordillera de los Andes que realmente va desde el sur hasta Venezuela eso se atraviesa todo el continente el llamado en línea general es que es un trabajo de cooperación de todos es decir aquí ningún país puede decir yo no participo porque en realidad nos está afectando a todos que es por ejemplo el caso de los incendios en la Amazonía pues empieza a marcar también ahora de destrucción que se ha hecho en la cuenca amazónica en las montañas de los Andes en fin todo eso repercute necesariamente en todo el continente y eso es algo que nosotros tenemos que entender que lo que pasa en Ecuador nos afecta en Colombia y viceversa absolutamente como usted menciona y quizás la experiencia de los que trabajamos en los cuatro países es como reconectarnos con la patria chica con las cosas que se hacen en territorio recuerdo un profesor que decía de los pueblos no contactados en realidad creo está mal utilizado el término los que vivimos en la ciudad somos los no contactados con la naturaleza con la lluvia con el agua con la luna ya ni siquiera sabemos cuándo es cuarto creciente cuarto menguante a mí me ha permitido y eso ha sido algo que es gratificante en el tema de adaptación aprender muchas cosas en esta ocasión he aprendido mucho de las escuelas de gobernanza que tenemos en Azuay el trabajo comunitario en Napo tuve la oportunidad en otros proyectos de conocer la parte sur de Loja en donde se utilizaba manejo ancestral del agua temas como pilancones tajamares que en ingeniería uno nunca ve y buscan el internet y sale cosas de Europa pero terminan siendo conocimientos tradicionales que manejaba la gente y que efectivamente funcionaron para proveer agua y al otro lado en lo que hablaba usted de conocer los territorios los otros países también es es valioso muchas veces uno se cierra en su conocimiento de su entorno pero el compartir con los colegas de otros países también nos hace ver lo que mencionaban que los recursos naturales el agua la cultura muchas veces no conoce límites administrativos somos muy parecidos y con condiciones ambientales muy similares y hay que actuar a mí me gusta mucho cuando el proyecto AICA en Colombia está en Boyacá en el lago Tota en las reuniones en las presentaciones que han hecho el tema de gobernanza el tema de la cebolla que producen es interesante conocer los lagos de altura que acá no tenemos entonces siempre el tema de cambio climático y de adaptación termina siendo una escuela para los que estamos involucrados genera un apasionamiento para trabajar y posicionar y que tenga beneficios en general a los ecosistemas y a las personas ustedes igual que muchos otros están trabajando no solamente para el presente sino para el futuro inmediato de estas generaciones que vienen detrás de nosotros y que les va a tocar duro nosotros vamos yo por lo menos voy de salida yo nací en la mitad del siglo pasado entonces los chicos que están ahora al frente de estas realidades y que vienen ahí empujando creo que a ellos estos mensajes les debería llegar muchísimo más rápido más cercanos porque finalmente es la vida que van a tener nosotros de alguna manera vivimos en la abundancia de grandes recursos naturales para todo lo que hubiéramos podido querer en la vida pero las próximas generaciones parece ser que no va a ser tan fácil el tema ellos van a tener que enfrentar todas estas realidades así que don Diego nos toca seguir sembrando la tierrita con esperanza con buenas ideas del cuidado de la tierra de la pachamama rescatar todas esas tradiciones hermosas de nuestros pueblos ancestrales que vivían en la naturaleza y no vamos a endiosarlos porque mucha gente dice eran magníficas sociedades no, si, no también tenían sus problemas obvio porque son seres humanos pero tenían esa armonía que hemos perdido nosotros desde la ciudad frente a la naturaleza y creo que nos toca volver a retomarla porque si no estamos perdidos Diego muchísimas gracias por habernos acompañado a tomarnos este último café usted allá en la hermosísima ciudad de Quito nosotros aquí desde Bota y bueno agradecerle toda esta información que nos ha dado del trabajo que hace AICA allá en el Ecuador muchas gracias estimado Carlos en realidad estos espacios son muy gratificantes para poder compartir y sobre todo mostrar lo que se hace en territorio muchas veces a la gente de la ciudad del trabajo del campo de las cuencas en donde se proveen servicios terminan siendo números pocas personas comunidades rurales pero en estos espacios uno puede transmitirles los sentimientos de esas personas al final son rostros y emociones que están trabajando de forma silenciosa para el beneficio de un conglomerado mucho más grande que está en la ciudad y estos espacios ayudan para que de a poquito se forme esta conciencia y como usted menciona completamente de acuerdo en los jóvenes está el reto de insertar de mejor forma y ser más conscientes con la naturaleza con lo que es tan valioso y que ahora en la pandemia nos damos cuenta poder salir al campo a caminar estar encerrados ahora valoramos mucho más de eso hacer mucha conciencia y sobre todo actuar ante estos retos que nos da el clima cambiante los sistemas de comercio y varios temas que actualmente en la sociedad priman un abrazo bueno y a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía y les extiendo la invitación para que sigan en sintonía de Uniminuto Radio la radio universitaria será hasta pronto tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche invita a Uniminuto Radio de Uniminuto Radio de Uniminuto Radio de Uniminuto Radio